...si se ha violado o no la ley de desarmaderos en principio y luego si existen algún tipo de autopartidos o vehículos vinculados a la comisión de hechos ilícitos como pueden ser robos, hurtos de automotores o motovehículos. ¿Los allanamientos se realizaron en lugares bajo los cuales recaía algún tipo de sospecha o fueron lugares elegidos al azar para requisar? De acuerdo al trabajo de inteligencia que realizó y el trabajo de campo que realizó la Policía Federal, los lugares fueron seleccionados por la Policía Federal y allí se trabajó. ¿Cuántos detenidos hay hasta este momento? Hasta el momento hay 15 demorados. Se ha logrado determinar que muchas de las autopartes son de dudosa procedencia, proceden de desguaces de automotores, mal habidos, es decir, del robo automotor. En esta oportunidad hemos logrado detectar estos 15 lugares que a juicio de la autoridad judicial hacía necesario adentrarnos y hacer los registros domiciliarios y se ha secuestrado una gran cantidad de autopartes, yo diría más o menos a ojos vistas, decenas de miles, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de vehículos cortados y bueno, se está avanzando, este es el inicio. Fernando Fernández, ¿ninguno de los desarmaderos estaba habilitado para esta actividad? Uno de los desarmaderos estaba habilitado por el RUDAC, pero tenía ofrecido al público autopartes que no estaban con la debida identificación de stickers que requiere el RUDAC. Material ilegal en ese sentido, en este momento, como dijo bien el doctor Rodrigo, está en etapa de investigación y está investigando en este momento. ¿De qué manera van a determinar que esas autopartes fueron mal habidas? Por un lado, a través de sus identificaciones particulares, a través de los registros que tiene Policía Federal en pedido de secuestros, y por otro lado, con respecto a la 25761, autopartes ilegales que no tienen este que ver RUDAC. ¿Se puede estimar cuánto sería el monto del secuestro de estas partes? El monto, nosotros consideramos, hasta lo que hemos visto, supera los 120 millones de pesos. Hay que ver si todas esas autopartes fueron mal habidas. Exactamente, están en pleno desarrollo los asentamientos, así que va a ser objeto de investigación en este momento.